Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, ¿cómo están? ¿Ya preparándose para iniciar este precioso día? Espero que estén muy bien, muy felices y ya listos para empezar con tus actividades y siempre de la mano de tu amigo Jesús, les saluda su amiga Linda. En nuestro espacio de mensajitos, quiero saludar hasta Lima, Perú, a la princesa Wadi Alice Amaro Alvarado, que el 29 de octubre cumplió 11 años de parte de su papi Ronald, su mami Carmen y de su hermanito Josías, ya que la aman muchísimo y le agradecen a Dios por sus cuidados. Abrazotes para ti amiguita y que hayas tenido un hermoso cumple. También quiero saludar hasta Bogotá, Colombia, a mi amiguito Samuel Cardona Ibagüe, que es un fiel oyente a nuestra matutina de menores. Un abrazote para ti guapísimo y que Dios te bendiga siempre. Y para hoy, viernes 6 de noviembre, el versículo se encuentra en Isaías 41.13, Así que búscalo y lo lees junto conmigo. ¿Listos? Yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Isaías 41.13 Y la historia para este día se titula Un empujón. ¿Qué harías sin Jesús? ¿Qué pasaría si un día dejara de empujarte y animarte? Él nunca se cansa. Siempre está dispuesto a apoyarte y a llevarte a donde sea, hasta que logres las mejores escenas de tu vida. Mientras esperábamos en el aeropuerto para documentar el equipaje, presenciamos la grabación de un comercial de la aerolínea. Mucha gente trabajaba con un par de actores que iban y venían realizando la escena. El trabajo de todos parecía importante, pero nos llamó la atención el camarógrafo principal. Era un hombre que sostenía una pesada cámara profesional, pero estaba en silla de ruedas y lo empujaba otro hombre. Así se desplazaba mientras la pareja de actores caminaba y hacía su escena. Escuché que alguien dijo, Ese camarógrafo es buenísimo. Uno de mis acompañantes agregó, Claro que sí, pero ¿qué sería de él sin el hombre que empuja su silla de ruedas? El camarógrafo se veía cansado de grabar, pero su compañero estaba aún más cansado de empujarlo. Tú y yo somos como ese camarógrafo. Vamos aquí y allá mientras vivimos. Grabamos con nuestros cinco sentidos cada escena. Aprendemos y experimentamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y hasta nos sentimos grandes y exitosos por nuestros logros. Pero siempre recuerda, Todo lo que has conseguido no ha sido por ti. Hay una persona que no solamente te empuja, Sino que te lleva en sus brazos todos los días. ¡El mismo Jesús! Eres libre de hacer todo por tu cuenta. No seas así. Quédate siempre donde Jesús pueda ayudarte. No tienes por qué sentir abandono, tristeza o cansancio. Cristo te ama tanto que está dispuesto a darte un empujón cuando sientas que esa materia en la escuela está difícil. Animarte cuando te faltan ánimos para seguir adelante. Sostenerte de la mano cuando tienes miedo de fallar. Deja que Jesús te ayude. Con él todo es más fácil. Te deseo un super día. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!